Contento, sí, con un grupo muy alegre, un grupo bastante unido y bueno, esperamos rápidamente acoplarnos a lo que quiere el cuerpo técnico. Espero aportarle los goles, que es lo que yo hice hacer como delantero, mucho sacrificio y mucha entrega por esta camiseta. Mucha confianza que haga lo que yo hice hacer, que tengo toda la plena confianza del cuerpo técnico y de los compañeros, así que esperamos rápidamente empezar a trabajar y empezar a conocernos. Sí, presión siempre va a haber, en el fútbol siempre va a haber presión, así que pienso que esta no va a ser la excepción. Como te digo, hay que trabajar y rendir dentro del terreno. Es un poco más abierto el fútbol, el fútbol de acá de México es mucho más abierto. Siempre se va a buscar los partidos, por eso se ve tan lindo el fútbol, ¿no? Porque se ven esas emociones que es lo que le gusta al hincha. Sí, muy atractivo, ¿no? Por la forma de juego y por las hinchadas que sienten mucho el fútbol acá, así que eso es muy atractivo para nosotros. Sí, siempre va a ser importante, ¿no? Uno tener un compartidor, y bueno, acá tenemos dos, así que esperamos, ¿no? Porque ellos me dicen lo que le gusta al cuerpo técnico, lo que le gusta a los jugadores, cómo se juega, así que va a ser mucho más fácil para mí. Sí, como te digo, venía trabajando, así que esperamos complementar todo ese trabajo y ponernos a punto para las competiciones y poder entregar todo para que este equipo siga soñando y siga consiguiendo los objetivos que se ha atrasado. No, la verdad yo estoy muy agradecido con Dios, con la directiva, con el club que se fijaron en mí. Gracias a Dios se da la oportunidad de venir para acá, una oportunidad que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo y pues, ¿qué más te puedo decir? Si uno puede estar feliz viniendo a la Liga de Ascenso, venir a un club a primera y qué más con León, que es un equipo grande y que ahorita es la sensación. No, bueno, él ya me había visto, ya creo me conoce. Yo al equipo le voy a aportar mucha humildad, mucho trabajo, lo que viene haciendo ellos yo voy a tratar de hacer lo mismo o mejor también para poder aportar y ganarme un lugar acá. Claro que sí, me deja que tengo que demostrarle aquí en la cancha por qué se fijó en mí y por qué él estuvo interesado y ahorita, gracias a Dios, ya se dio. Hace tiempo no se daba por otras circunstancias, pero mira, solo Dios sabe cómo van a caer las cosas y él te las pone en el camino y ahorita estoy acá junto con él y en León. No, el grupo, la verdad es un buen grupo. Como lo vengo viendo yo en los partidos, es muy humilde y aquí se ve así. Ahorita desde que llegué ya todo mundo te ve bien, te mira los ojos y eso es muy bonito. Yo creo que un poco más de ofensiva por donde sea, por la banda o donde sea, yo le voy a aportar carácter, ganas, entrega y si pueden ser goles, goles. Pues es que si lo diría, no sé cómo decirlo, pero yo creo que es más de gustos. No le gustaba, pues no, no jugaba. Acá el técnico me ve y le gustó y yo creo que voy a tener que demostrarle por qué le gusté y aquí en la cancha. Créame que ese es un jugador que yo admiro mucho. Admiro por lo que ha pasado él también y cómo venían siendo las cosas. Lo cuestionaban cuando llegó a la selección. Es un jugador importante, ya ya está hecho. Él tiene mucha calidad y bendito sea que ya está él. Para mí es mi revancha, es mi motivación de querer seguir en ese club donde, la verdad, como lo comentan ya se han fijado en mí y yo estoy bendecido de estar aquí. Alguna vez lo soñé, se le soy sincero, lo soñé en el estadio lleno. Yo acá hasta lo soñé que entraba abriendo los brazos y yo estoy feliz de estar aquí. Claro que sí, me motiva mucho. Nunca me imaginé yo estar en primera y después a jugar una Libertadores. Me motiva porque quiero ganarme un lugar para jugar una Libertadores.